¿Es diferente el cerebro masculino del femenino? Existe mucha evidencia científica de que en las primeras semanas de embarazo hay cambios drásticos en la estructura cerebral que persisten por el resto de la vida. La correlación entre ciertas áreas del cerebro adulto y la actividad hormonal en el útero sugiere que algunas de las conductas no son producidas por la cultura o el ambiente sino que están desde nuestro nacimiento. Existen algunas diferencias entre la anatomía del cerebro masculino y del cerebro femenino que indicarían que el sexo influye en ciertas conductas. Una de estas diferencias podría ser la marcada asimetría que existe en ambos hemisferios masculinos y no así en los cerebros femeninos. También las áreas vinculadas al lenguaje tendrían un desarrollo y una arquitectura diferente en la mujer que en el hombre. En el hombre habría un mayor desarrollo en las áreas visoespaciales. Cuando se abordan estos temas se puede priorizar un enfoque más biológico y otro más culturalista. Aunque existen ciertos datos de que el cerebro masculino anatómicamente sería diferente al cerebro femenino estas diferencias no deben tomarse como responsables de las conductas femeninas o masculinas. La conducta humana es el resultado de factores sociales y culturales además de lo biológico.